Muy buenas a todos muchachos, en el día de hoy vamos a capítulo número 52 de Crystal Isles Hoy día vamos a hacer un tameo bastante espectacular en este hermoso bioma del desierto Que ya hemos capturado a nuestro hermoso, hermoso carroñero Buitre, para que la conozcan, la verdad es un buitre, obviamente es un carroñero Lo tenemos aquí bastante adorado, a ver a mi hombro, ¿saben? Porque a ver, una pinza, una pinza, una pata de él está en mi cuello O sea, ya me está clavando en el cuello Y la otra está justo en mi hombro, ¿saben? O sea, y esas uñas que tienen enormes, literalmente me están clavando Está, se adherió a mí, ¿saben? Se adherió a mí Es como que se pega, ya, ahorita se pegó el desgraciado Y de aquí no va a salir No olviden dejar su like, suscríbanse, comparten que hoy día más estamos ganando de seguir creciendo Ya saben, chicos, sigan compartiendo para llegar a más suscriptores Y también, los nuevos que ven estos videitos, pues suscríbanse Sería una gran alegría llegar a más suscriptores Mientras seguimos viendo mucho, mucho contenido No es el mejor, porque, pues, desgraciadamente he estado, pues, estos días muy, muy ocupado Pues, trabajando, la verdad, trabajando Y hacemos a 20, no puedo, pues, tener tanto tiempo, ¿no? ¿Saben? No puedo estar en tanto tiempo de esto Así que, F F a la vida Justo uno menos Falta solo este Dios, este aquí es nivel Nivel altísimo y me rompió toda la armadura, desgraciado este Me acaba de dar el joder toda la armadura Uy, uy, uy Esperen, 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 wey, wey No me ha puesto la voladora Voy a hacer un dameo perfecto, voy a hacerle, ¿saben? Un dameo perfecto que tú dices Guay, chaval, me quedo flipando Listo Vamos aquí Hola, bebé Tres Dos Uno Listo Lita Ahora sí Vamos a poner pasivo a mi cuervo Pasivo Listo Y justo estamos en una zona en la cual Es en una esquinita en la cual No va a haber nadie, ¿saben? No va a haber nadie Vamos Por si acaso, dale otra más Ya, hay que irse ¡Ah! ¡Se durmió, se durmió! Nivel altísimo y se durmió ¡Let's go! ¡Uuuh! ¡Qué crack que somos, chicos! Somos unos cracks Lástimosamente estamos en pelotas Pero somos unos cracks A ver, no creo que se la baja tan rápido al comino Lo bueno que es que come él Si come carne podrida Así que ahora sí Vamos a hacer un pequeño corte Cuando esté, pues, a punto de tamiarse Vamos enseguida, chicos Bueno, a ver Creo que aquí no le puede pasar nada Porque quiere tamiarme a otro Pum, disculpa, para sacar cría ¿Saben? Este de aquí creo que es machos O gran hembra No me acuerdo si vi el este Pero entonces vamos a revisarlo Es macho, es macho Entonces necesitamos una hembra Para tamiarme Para sacar crías ¿Saben? Bueno, para sacar crías Sería bastante espectacular Ahorita mismo Y acá creo que bien Por un Scorpius Oh, soy loco Una Mantis Antes de 1050 Uy Qué susto A ver, por aquí 60 Es nivel 60 Ni tan bien Ni tan mal Ni tan mal A ver, acá hay dos más 55 Y aquí estaba el otro 15 A ver, al parecer Uy, cuidado Es que dejarle aquí Es que dejarle aquí Uff Se sabe mal ¿Saben? Quisiera poner pinche y todo Porque 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 Sería complicado aquí ¿Saben? Miren, miren, miren Aquí ya están Después poniendo Otras pleuras Falta que aquí Justo al lado de mí Pues pone un Un Una Mantis otra vez Y se la coma Y eso va a hacerme Cabrear demasiado Pero luego No, o sea Yo creo que Creo que no Creo que no va a pasar Uff Este de aquí Me está viendo mal Este de aquí Me está viendo mal Y Dios Qué nivelote Muere Muere Por fin Listo Y miren Es que Literalmente creo que Vuelen donde está mi Mi, mi, mi Tameo Porque miren, miren, miren Miren donde coño están ya Ahora vamos a darle un poquito de esto Pues ya no ¿Por qué quieres puloscorpio da luz? Pues quiero Subirle Todo daño Y ver cuánto tiempo Se demora en Tamear algo ¿Saben? Quiero ver cuánto tiempo Se demora en Tamearse un dinosaurio Porque imagínense Con un puloscorpio Nivel 145 Criado Y Dios santo No, o sea Uy, ahí entra Listo Y vamos a darle 100 Listo Vamos Se demora Muy poco Contamear eso Así que Let's go Ahí Tengo guantes No tengo guantes Tequitina Buenísima A ver También vi aquí Un alfa Por aquí está un alfa Así que Vamos a entrar también alfa Después también vamos a entrar a la alfita Soy el calzalfas Calza Calza Casa Casa alfas Casa alfas Listo A ver Tram Tramete Tramete Dios Estoy dilexico Chicos Estoy dilexico Perdón No sé si será el cansancio O estoy tonto ya Creo que puede ser el cansancio Porque tonto no soy Jijiji Jijiji A ver También arme un amante Será perfecto Pero aquí no le gustan los de la muerte No sé si aún valdrá Con los Cuernos del ¿Cómo se llama este? Del rino ceruente No sé la verdad Si lo dará aún Esperemos que sí Esperemos que no A ver Voy a subir niveles Subir niveles A mi bebé A mi pegaso ¿Saben lo que es un pegaso? ¿Saben lo que es un pegaso? Ese es un grifo Por eso dice grifo ¿Por qué pones pegaso al grifo? Porque a veces son tontos la gente Jijiji A ver Voy a subirle daño Es que ahorita La velocidad está bien No le quiero subir tanta velocidad Porque luego me crece el servidor más rápido Y Eso sería complicadito Pero eso sería muy complicado Ya vimos Está 71 Está Vamos Tenemos lanza Cuidado Dios Qué comida Qué comida 71% Ahora sí Pequeño corte Vamos a seguir Chicos Bueno Una comida más No esperamos mucho La verdad No esperamos mucho Que esperamos Un minuto y Tres segundos Más o menos Un minuto y medio Un minuto menos No lo sé Esperamos Muy poco Esperamos Tameate Por favorcito Menealo Suavecito Bien bonito Tucu 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 ¡Avoltremos! Let's go ¿Qué nivel es? Dios ¿Cómo se movió? Cuatro 400 de velocidad Carajo Este es más rápido Que un giganoto Ahorita Dios Santo Vamos a ver ¿Quién sigue? Haciendo a mí A ver Dios ¿Qué velocidad? ¿Qué velocidad? Coño ¿Qué velocidad? Pero bueno Me gusta Me gusta Lo que veo Bueno Ahorita vamos a guardarlo Vamos a matar a la alfa Que tenemos por ahí Y vamos a subir En niveles Porque ¿Qué velocidad? Carajo ¿Saben? Es una velocidad tremenda esta Listo Vamos para allá Por aquí se va a salvar Por aquí Mamud Mamud está ahí Pero no También Mamud Porque sigue durmiendo Y sigue golpeando Dios Que de carroñeros A ver Creo que estaba acá Si me acuerdo Me fallan Uy Acá hay más A ver 25 ¿A dónde le calculo Aquí bien esto? A ver No Buitre No Buitre No Buitre Coño Que no lo veo 45 Me voy Me voy Me voy Perdón chicos Perdón Perdón Estamos tornando Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está El alfa Mirenlo No sé que me comí Pero me comí algo Dios A ver Lo bueno que Aquí tiene un rango No un rango Sino un pixel En el cual No le pueden ver Sabes O sea miren Miren Estoy ahí Cerquita de él Y no me puede ver Ahora me vio Porque fui muy abajo Obviamente Pero es que soy un crack A ver Muere 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 Vamos A ver Que me dio A ver Que me dio Chicos A ver Que me dio Si me dio Una armadura buena Una belleza Algo Una pechera Bueno Para quedar bien Una pistola Me sirve Un pico 202 Y este tiene Dios Este pico Está mamadísimo Este pico Está mamadísimo Chicos Bueno gente Gente Perdón Hasta aquí Un abrazo Hasta mañana Con más y mejor Adiós Y chao 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 Chao